Hola, yo soy Ariella. Y yo soy Salo. Y esto es CDI Noticias. Una ventana abierta al depor. El pasado 18 de junio se llevaron a cabo los abanderamientos de las Macabeadas y de los JCC. Además, estuvo en nuestra institución, como en los colegios de la red judía, la Antorcha Macabea, misma que recorrió todo el mundo para finalmente regresar a Israel e inaugurar los Juegos. Delegados, deportistas y cientos de socios llegaron al campo de softball Rosendo Gerwitz, donde se dieron cita para desear suerte a la delegación mexicana. Y nuestros directivos dieron unas emotivas palabras. Les deseamos mucha suerte y esperamos que regresen llenos de satisfacciones. Hola, ¿qué tal amigos del CDI? Nos encontramos aquí en el campo de softball Rosendo Gerwitz, donde estamos despidiendo a la delegación mexicana que va rumbo a Israel 2017 para hacer una justa mundialista de gran calidad. Soy Jonathan Cornejo y los dejo con las imágenes del abanderamiento que se está llevando aquí esta mañana de domingo 18 de junio. Bienvenidos a esta fiesta deportiva, el día del abanderamiento de nuestra delegación. Recuerden llevar en lo más alto el nombre de nuestro querido México. Disfruten cada momento, diviértanse, compitan sanamente. Llegó la hora. Es tiempo de presentar la obra que con tanto sacrificio todos ensayamos. Hacia allá vamos. 20ª Macaviada Mundial Israel 2017 Estamos el día de hoy congregados para que nuestra delegación reciba la bandera de nuestro querido país y ponga muy en alto el nombre de México, de la comunidad judeo-mexicana y del CDI. Juro que participaremos en los Juegos Macabeos con lealtad, honestidad y compromiso por nuestro país, nuestra familia y nuestra institución. Respetando siempre el juego limpio, con el espíritu verdadero de la deportividad, por la gloria del deporte y el honor de nuestros equipos. Vengo en nombre de México a incomentar a vuestro patriotismo esta bandera que simboliza su independencia. Pregunto a la delegación y a los atletas. ¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia durante la XX Macaviada en Israel 2017? ¡Vamos! Aquí los estaremos esperando con los brazos abiertos. Así es amigos, bueno pues continuamos con la celebración del abanderamiento y en este caso toca el turno para los representantes que van a ir a competir a los JCC Maccabi Games así como el USA Cup Minnesota. Así que yo los dejo con las imágenes de lo que continúa aquí en el Campo Rosendo Gerwitz. La participación de equipos del CDI en los JCC y en la USA Cup es ya una tradición y por primera vez un equipo femenil del CDI estará participando en este evento. Vayan con fuerza, vayan con disciplina como representantes macaberos a buscar el triunfo. Están representando al Centro Deportivo Israelita. Les traen una bandera de México y representan a México y lo tienen que hacer con respeto y con unidad. Como comunidad judía yo creo que es un privilegio ser un deportista en esta institución y poder llevar los colores de CDI. Que tengan mucha suerte y yo estoy seguro que todos sabrán que son ganadores. Me comprometo a cumplir y hacer cumplir el reglamento que me rigen en la competencia. Juro que participaremos en los Juegos Macabeos con lealtad, honestidad y compromiso por nuestro país, nuestras familias, por nuestra institución, respetando siempre el juego limpio con el espíritu verdadero de la deportividad. Por la gloria del deporte y el honor de nuestros hijos. Así concluye esta larga jornada en donde se llevó a cabo el abanderamiento de los atletas que van a los JCC Maccabi Games, así como los USA Cup Minnesota y también a los de Maccabiada Mundial Israel 2017. Soy Jonathan Cornejo y esto fue el abanderamiento desde el campo Rosendo Gerwitz. El comité de actividades del CDI presentó su función de gala de los grupos representativos. Tanto grupos del Deport como del punto CDI Montesinae presentaron grandes funciones. Veamos un resumen de esta función hecha por el comité de actividades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal amigos del CDI? Bueno, pues como es tradición, cada fin de semestre se llevan a cabo las clausuras de las actividades deportivas que ofrece el Comité de Fomento Deportivo. ¿Qué les parece si vamos a ver de qué se trata todo esto? ¿Qué les parece si vamos a ver de qué se trata todo esto? Bueno, pues como es tradición, cada fin de semestre se trata todo esto. ¿Qué les parece si vamos a ver de qué se trata todo esto? ¿Qué les parece si vamos a ver de qué se trata todo esto? Gracias por ver el video. 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 Este festival es ya reconocido y está posicionado dentro y fuera de nuestra comunidad. Hablando específicamente del festival, este año logramos reunir 50 obras de teatro en las distintas categorías, desde abilita, de primaria, secundaria, abierta, juvenil, participación especial y en la gran nueva novedad de este año teatro por logramos unir un total de 506 participantes en las distintas obras que trajeron de público alrededor de 4.300 personas que vinieron a disfrutar de todas estas obras. Por esto y muchas cosas más, podemos seguir diciendo que el centro deportivo israelita es y seguirá siendo la casa de todos. Gracias por ver el video. 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 El verano ya está aquí y los campamentos de verano CDI 2017 también. Ven a divertirte en todas las actividades y deportes que puedes hacer. Además, no olvides que te puedes inscribir por semana. Ven y pon tu granito de arena. En el CDI, el verano es divertido y sorprendente. Y es que estando ahí, cada día es fascinante y diferente. Los campamentos tan esperados por todo mundo siempre son tan disfrutados. Yo cada año los gozo tanto que ahora mismo sin dudarlo me voy a inscribir. Tú que esperas para irte apuntando, el verano se disfruta más. En el CDI, en el CDI, juntos vamos a contribuir. A que el mundo sea un lugar más grato, ayudando siempre a los demás. En el CDI, en el CDI, pongamos todos juntos nuestro grano de arena. Para que nuestro mundo sea mejor y embellezca. Cada pasito dado ayudará a todo cuenta. Cada uno mejorando y haciendo que esto crezca. Lleva, llévame a los campamentos. Ahí estaremos divertidos y contentos. Quiero que juntos trabajemos por el cambio. El Ticunolam está en nuestras manos. Lleva, llévame a los campamentos. Espero ya con ansias que llegue el momento de aprovechar y disfrutar de mi verano en el CDI, como cada año. Yo soy Ariela. Y yo soy Salo. Y esto fue CDI Noticias. Una ventana abierta al deporte. 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 Y esto fue CDI.